SACALE LA FRUTA A LA PIÑATA SACALE LA FRUTA SACALE LA FRUTA ¡Está bien la traposa! ¡Se la pijen! Sí, Sori tenía razón. No manches, Sori tenía razón. Sí estás viendo. Con los pies nada más, Lore. ¡Tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Está bien, está bien! Y vamos a ver la repetición para ver cuántas piñatas rompió Lore. ¡Lore! ¡Tres piñatas rompiste! ¡Se va! Sori, ¿lo podrás superar? Obviamente. Voy a hacer todo lo que esté en mí. Sí, sin trampa, porque la guarita hizo trampa. ¡Ay, no! Sí, claro que sí, Lorena. ¿Ok? Gracias. Pero le daban esto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ahí está cómodo? Bien cabrón, era mi vecina. A ella le gusta, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora sí, al centro del carrusel, Sori, unas vueltecillas, otra vueltecilla. ¡Ay! ¿Estás lista, Sori? ¡Lista! Y ahora sí, todos contamos tres. ¡Una, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Está viendo! ¡Dale, dale, dale! ¡No le damos dos! ¡Está viendo por abajo! ¡Dale, dale, dale! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Nueve! ¡Otos! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Yeah! ¡No manches, Sori! Y eres mi vecina, te apendejaste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a hacer la repetición! Fíjate cuánto rompiste. ¡Rompió cinco piñatas! ¡Ay, muy bien! Bien, por eso eres mi vecina. Y vamos con María Raquenal. ¿Estás lista, María Raquenal, mejor conocida como Mariboquitas? Sí. Vamos a ver qué tan buena eres. ¿Estás lista, María Raquenal? Sí. Tranquilízate. Ahí estoy bien. Concéntrate. Es que la pestaña postiza no se queda ahí pegada. ¿No estás viendo? No, sí está viendo. ¡No, no estoy viendo! Y ahora sí, vente al centro del carrusel. Y vamos a contar todos tres. ¿Estás lista? Sí. Y decimos, ¡una, dos! ¡Tres! Venga, con el tiempo, nada, nada. ¡Adelante! ¡Una! ¡Ya le dice a otro la voz! ¡Échale, échale, échale! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Allí, ahí, ahí! ¡Con los pies, con los pies! ¡Con los pies, María! ¡Allí! ¡Allí, atrás! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos! ¡Una! ¡Fuera! ¡Ay, increíble Madridza! ¡Bien! ¡Ay, María Raquenel! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Bravo! ¡Cuatro! ¡Así que la ganadora es... ¡Lorena Herrera! ¡Sí, sí, sí! ¡Es Zoraida! ¡Zoraida hizo cinco! ¡Es mi programa! ¡Yo hice cinco! ¡Es mi programa! ¡Y aquí ganaba la que hiciera menos! ¡Aquí no hay preferencia! ¡No! ¡Aquí hay justicia! ¡Aquí no hay preferencia! ¡Aquí no hay preferencia! ¡Aquí no hay preferencia! ¡Ganó Lorena! ¡Ganó Lorena! ¡Gracias! ¡Y quédense! ¡No se vayan! Porque seguimos aquí Con las sabrosas de Lorena Herrera Y María Raquenel Mejor conocida como Mari Boquitas Aquí en Noches con Platanito ¡Ya volvemos! Ahora rompanse la madre Ustedes como si fueran piñatas ¡Vamos a la noche! ¡No cuantas a la playa! ¡No cuantas a la lluvia! ¡Será que no me amas!